¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siempre le busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Si no te lo esperé Viento en todas partes que esperaban Ese amor nunca llegó No te lo esperé No me suelgo a ti Hoy ni yo de nada Cada día es más triste Y más costura puedes ver No me suelgo a ti Voy a respetar Aún me preguntan mis amigos No me suelgo a ti 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 ¡Gracias!